Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog hablando de cosas de 3D Ya sé que este viernes no subí el vídeo tutorial que correspondía la semana pasada porque queríamos hacer un directo, pero, pero, surgieron unas cosillas y no se pudo hacer, ¿vale? Por eso vengo a traeros este vídeo Voy a hablar de dos cosas en este vídeo, muy, muy, muy resumidamente para no hacer el vídeo demasiado largo La primera es el directo, ¿vale? Y la segunda son los cursos que voy a impartir el siguiente año Como ya sabéis, los que lleváis años en el canal Los dos últimos años, siempre en verano, traigo en un momento dado del verano Un vídeo hablando simplemente de que en octubre, ¿vale? De cada año, empiezo yo un curso online de personajes para videojuegos e impresión 3D Y simplemente, pues bueno, a contaros de que eso, que existe este curso Y el que quiera, pues, para que se pueda informar y el que no, pues, sin más Sigue todo como estos últimos años, como sigue, ¿no? Entonces, el directo va a ser con el director del centro, ¿vale? Que es un amigo, un concept artist Entonces, lo que haremos es, yo voy a hacer un directo en mi canal Y él va a hacer uno en el canal de Centro Pixels oficial O sea, no en el suyo, sino en el del centro, ¿vale? Él va a dibujar mientras yo voy a esculpir aquí, ¿vale? Va a ser un directo ameno, como ya sabéis Un directo de los que hago yo, que no... sin más, ¿vale? Entonces, este directo voy a estar con él Por si hay gente que tiene dudas sobre el curso o lo que sea Da igual el curso o cosas de ZBrush O lo que queréis, ¿vale? Pues os pasáis y podéis preguntar La cosa es que prefiero hacer un directo con él Porque mucha gente por Instagram, por Twitter, tal Me consulta cosas que... del curso A ver, este curso tal, no sé qué Entonces, como preguntáis tantos los temas del curso Temas de temarios, temas de... no sé Cosas y más del curso Pues hemos decidido hacer los dos juntos Un directo para resolver todas las dudas que tengáis al respecto Y ya digo, no solo del curso Sino que si queréis pasar por ahí Pues estar ahí tranquilamente Hablamos de cosas y tal Estaremos genial, como siempre Yo, sin más Los que llevéis más de un par de años Sabéis que este... bueno, este evento Hace dos años me parece que hice un vídeo En vez de un directo hice un vídeo Uy va Hace dos años sabréis que hice un vídeo con él Hablando sobre los cursos y tal Pues este año en vez de hacer así Pues el año pasado hice un blog simplemente Y este año pues he querido hacer un directo Porque ya que hay tantas preguntas Que queréis que respondamos Pues simplemente pues para que respondamos en directo Y sea directo, ¿no? O sea, me refiero que hacéis las preguntas Y nosotros respondemos sin tapujos Entonces, eso El directo va a ser el martes No sé qué día es Para dejarme mirar Martes el día 30, ¿vale? A las 4 de la tarde, hora española Voy a coger un personaje Y vamos a esculpirlo en directo Por supuesto, como siempre digo Si me veis esculpiendo en directo O si veis a otra persona Os animo también a poneros vosotros A esculpir Mientras estamos en el directo Charlamos todos aquí juntos También trabajamos todos juntos Y así todos pues Ganamos, ¿no? Estamos un ratito Y de paso pues practicamos un poquito Con el ZBrush Entonces nada Toda la información Sobre el curso Matrículas Temarios Todo eso que queréis Os dejo en la descripción ¿Vale? El canal de Centro Pixels También os dejo en la descripción Por si queréis seguirle O si queréis ver el directo En su canal Como dibuja y tal Porque ya sabéis Que yo voy a esculpir Pero él va a dibujar ¿Vale? Entonces Cada uno haremos una cosa distinta En el directo Y poco más Yo creo que ya está Así que nada Nos vemos en la siguiente Nos vemos esculpiendo Traer un personaje pensado ¿Vale? Por lo menos un busto ¿Vale? Para que son No sé cuántas orillas Se dan de directo Tampoco se dan una burrada Tampoco se dan pocas No sé Pero traeros un personaje Ahí para el directo Y vamos a esculpir Y vamos a trabajar todos juntos Mientras resolvemos cualquier duda Sea del curso Sea de ZBrush O sea de cualquier cosa Así que nada Muchas gracias por ver este vídeo Un like si os ha gustado Compartidlo con más amigos Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós